Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, presidenta. Anuncio que mi grupo confederal votará favorablemente a los acuerdos que propone esta PNL, pero será, señora Perea, con todo respeto, con muchas reservas, porque no se nos olvida que fue el Partido Socialista quien primero congeló efectivamente las pensiones mínimas y endureció las condiciones para ceder a la jubilación, y que retrasaron hace cinco años el tope hasta los 67 años, ¿no? Siempre ustedes allanándole el camino al Partido Popular, porque efectivamente ellos en el 2013 desligan las pensiones del IPC, endureciendo ese falaz criterio de la sostenibilidad del modelo, que casualmente es el mismo argumento que utiliza el BBVA, el Banco de Santander o la OCD, que como saben son los mayores interesados en privatizar el sistema público de pensiones. Como dicen en mi tierra, hijos de gatos cazan ratones. Desde el inicio de esta crisis asistimos a un proceso que han liderado en partes iguales, socialistas y populares, y que nos están empujando hacia un modelo de sociedad excesivamente capitalizada, ¿no? Una sociedad que dirían nuestros abuelos, del tanto tienes, tanto vale. Y repiten ustedes como un mantra para intentar inocular en la ciudadanía una serie de no verdades, que no persiguen otra cosa, en definitiva, que dinamitar el sistema público de pensiones, ¿no? ¿Cómo pueden, si no, asegurar que estamos destinando un porcentaje excesivo de nuestro PIB al pago de pensiones cuando estamos en este concepto por debajo de la media europea? Tampoco dicen ustedes toda la verdad, gente, cuando afirman públicamente que el aumento del número de personas pensionistas pone en riesgo la viabilidad del modelo, porque omiten deliberadamente ustedes un dato fundamental, que en aquellos países que se financian las pensiones en base a cotizaciones sociales, como es el caso de nuestro país, la clave no está en equiparar el número de personas que trabajan con las personas jubiladas, sino en el volumen real de cotizantes y lo que cada uno de ellos aporta al sistema. Y este índice no puede calcularse sin tener en cuenta, a su vez, los niveles de productividad y la cuantía de los salarios, que es lo que determina finalmente si crecen o decrecen los niveles de recaudación de la seguridad social. Ustedes han aprovechado la coartada de la crisis para convertir servicios públicos esenciales, como nuestro sistema de pensiones, en pura beneficencia. Hoy, señoría, el 50% de nuestros pensionistas son pobres, son pobres. Y lo que es peor aún, ustedes han patrocinado a golpe de reformas laborales un descenso histórico en el número de cotizantes de la seguridad social a causa del aumento del paro y una disminución de las cotizaciones como consecuencia de la caída en picado de los salarios. Se han convertido ustedes, como buenos peones del poder, en unos magníficos generadores de pobreza y marginalidad. Unos y otros han utilizado el pacto de Toledo a modo de maquillaje para justificar un recorte salvaje en el sistema público de pensiones, poniendo como excusa los mismos argumentos insolidarios que en 1995 justificaron su creación, que no viene a ser sino la gran mentira de la sostenibilidad del sistema. Y, señora Perea, hoy interpela usted a un gobierno que han puesto ustedes en el poder. Yo sé que no le gusta reconocerlo, pero es así, pero es así. Y no es serio, no es serio, porque de nada nos vale aprobar en esta Cámara la derogación de la ley que ha devaluado efectivamente de facto las pensiones si después ustedes, por los pasillos, pues van y firman y pactan un presupuesto general que seguirá recortando y que, por tanto, va a seguir mermando el tema de las pensiones y va a seguir mermando el tema del poder adquisitivo de la ciudadanía en general. Entonces, tenemos por delante, y se lo digo con cariño, un curso muy duro, tan duro como la realidad social de nuestro pueblo. Las pensiones van a representar una parte importante en un debate que es mucho mayor, un debate que tiene que ver con nuestro mercado de trabajo, con el modelo productivo, con la continuidad del estado de bienestar o no. En definitiva, un debate que nos va a dar el tipo de sociedad que queremos. Es urgente que los socialistas definan y aclaren a la ciudadanía, de hecho, no con palabras, con quienes están y quienes defienden, porque no se puede, de verdad que no se puede, estar en misa y replicando. La ciudadanía necesita saber si el PSOE, que está sentado en esta bancada, es el que suscribe iniciativas como esta o es el PSOE de las tensionazos, señorías. Miren, y termino, Presidenta, sí que es sostenible el sistema público de pensiones. Lo que no es sostenible es la conversión progresiva de los derechos de la ciudadanía en caridad. Eso sí que no es sostenible. No es sostenible la destrucción del derecho al trabajo y del trabajo con derecho. No es sostenible el saqueo calculado que se ha hecho a la hucha de las pensiones, casi 50.000 millones de euros. En definitiva, no es sostenible un gobierno que no trabaje para su gente. Buenas tardes. Gracias.